Quiero que esta noche te quedes contigo Llegos de vacío, de esta noche más Ándame, dame tu locura y besame No me tengas miedo, no olvide que Sabes que te quiero y tu regalé Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón No me tengas miedo, no olvide que